El Evangelio que la Iglesia nos presenta para la celebración de la Eucaristía A la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Lucas capítulo 6 versículos del 1 al 5 Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado Y sus discípulos arrancaban y comían espigas frotándolas con las manos Unos fariseos dijeron ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición Que sólo está permitido comer a los sacerdotes Comió él y dio a los que estaban con él Y les decía Nuestro Señor Jesucristo siempre encontró dificultades con los fariseos Que estaban muy al pendiente de cuáles eran las actuaciones que tenían tanto Jesús como sus discípulos En esta ocasión los fariseos observan que los discípulos de Jesús Están arrancando espigas y comiendo en sábado Que según la ley que ellos habían prolongado Pues no debía hacerse Nuestro Señor les pone como ejemplo lo que tuvo que hacer David Cuando él y sus compañeros tuvieron hambre Y tomaron los panes de la proposición que según la ley no podía ser comido Sino por los sacerdotes Pues termina el Señor diciéndoles Es que el Señor del sábado soy yo No inventemos cultos que no tengan que ver con la no protección del ser humano El ser humano está por encima de la ley Y la ley está al servicio de la protección de los seres humanos Cuando una ley va en contra de la dignidad de la persona Por ejemplo en este caso Preferible no observar el sábado Pero satisfacer una necesidad básica como es combatir el hambre Misericordia quiero y no sacrificios Dijo el Señor en muchas oportunidades Misericordia quiero y no sacrificios Si los sacrificios son cultos externos Pero que no evan en poro de la defensa de la dignidad De la protección de la persona humana Ese culto queda vacío Queda sin ningún fundamento Por lo tanto el Señor quiere cambiar la mentalidad de los fariseos Que pretenden que el culto Los sacrificios estén por encima De la dignidad de las personas Pedimos al Señor que lo descubramos a Él también como el Señor Y el Señor de todo Y que nosotros estemos siempre afianzados en la ley fundamental Que es la del amor Amor a Dios Amor al prójimo La Santísima Virgen María venga en nuestro auxilio Amén